hola mis chicas guapas bienvenidas a un nuevo vídeo hoy quiero compartirles opciones muy básicas sencillas y no me van a dejar mentir todas tenemos unos tenis blancos para combinar y crear estas bonitas ideas de outfits aquí yo les presento varias opciones yo les recomiendo muchísimo que hay que ser cuidadosas en el calzado unos tenis blancos tienen que estar blancos chicas o sea nada de traer zapatos sucios ni manchados ni nada es muy importante y eso te representa así que ten mucho cuidado con eso aquí yo les dejo varias opciones con imágenes para que se den algunas ideas y puedan combinar estas bonitas opciones tan casuales incluso también les presento con pantalones de vestir y con blazer lucen muy bonitos así que espero que sean de tu agrado y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.